Los grupos de Gustavo Torrico han venido a agredir a la ciudadanía. Estamos organizando protestas pacíficas. Han venido a la compañera con que la han pateado en el piso, le han dado un piedrazo. Es realmente lamentable que estamos haciendo camino a Venezuela. Acá se hace respeto a la ciudadanía y peor a los colectivos ciudadanos que estamos en contra de este régimen. Nosotros simplemente estábamos organizando una protesta pacífica. Pero la gente que ha quemado Pumacatari, la gente que ha quemado la casa de Guadalajara, es decir, ha venido acá a agredir a la ciudadanía. Efectivamente, no es cargo de realizar una demanda penal contra Gustavo Torrico, no por agredirnos. Hay videos, hay fotos y acá mi cara se está encangrizada. Gustavo Torrico es el causante de estos daños hacia la ciudadanía y voy a realizar una demanda penal contra este individuo. ¿El movimiento socialista está detrás de todo esto, generando violencia? Efectivamente, Gustavo Torrico es de más, hay banderas de comunes. Sí, esto es el movimiento socialista que nos ha agredido, que nos está tirando piedras en la cabeza. En ese sentido, nosotros, yo no descarto realizar una demanda penal contra Gustavo Torrico porque él maneja las gordas fascistas. Esta gente ha quemado Pumacatari, se ha quemado la casa de Guadalajara, y ahora viene a agredir a los activistas que simplemente están realizando una protesta pacífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!